¿Cómo están, chicas? ¿Cómo estás, Fonsito? ¿Todo bien? Buen día. Con un poquito de humo por las calles universitarias, ¿se puede notar? Sí, se volvió a sentir. Sí, se volvió a sentir un poquitito de humo. Estaba mejor más temprano, ahora ni los cerros se ven ya de nuevo. Oh, pucha. Bueno, yo encerrada acá no lo veía, pero sí, me parece que es una alerta que va a continuar por unos buenos días. Así que, bueno, quienes vengan a cursar, con sus cuidados, traten de no estar mucho tiempo en el aire libre, porque se nota un poco en la respiración lo que es la presencia del humo. Pero si te parece, nos vamos con una información importante para nuestra universidad, que ya lo venimos diciendo hace un tiempo atrás. La expo carrera, sí, como venimos diciendo hace un tiempo, se va a realizar 2, 3 y 4 de octubre acá en nuestra universidad. Pero también en lo que es finales de septiembre y principios de octubre se va a realizar también en las sedes y delegaciones del interior. No solamente en Capital, porque también recuerda que tenemos sedes y delegaciones y eso también se va compartiendo. Vamos a compartir la opinión de Victoria Carrizo Prado, quien es la secretaria de Asuntos Estudiantiles, para que nos comente cuáles son las expectativas que tienen, y bueno, cómo se va comparando con respecto a lo que fue el año pasado la expo carrera, y bueno, cómo fue, por ejemplo, cómo se llevó a cabo, cómo se va a llevar a cabo ahora, y cuáles son los números que se tienen con respecto a lo que fue el año pasado, y bueno, qué se espera para este año. Recordemos, Juan, que la expo carrera pone a disposición toda la oferta académica que tiene el AULAR. Digo, esa es la importancia de que por ahí muchas escuelas vengan y puedan acceder a eso también, ¿no? Expone las carreras. Claro, y define lo que va a ser el ciclo lectivo del año que viene. Sin duda. Porque ahí los chicos van a empezar a ver qué carrera les gusta, y ahí se decide, bueno, cómo van a ser los ingresantes y aspirantes para las carreras del año que viene. Dale, a ver, compartimos. En este año, en el año 2024, la expo carrera se va a dar los días 2, 3 y 4 de octubre, en lo que son las instalaciones de nuestro campus universitario de la ciudad capital. Esta es una actividad que venimos desarrollando año a año, en conjunto con la Secretaría Académica y la Secretaría de Extensión, en donde mostramos todo lo que es nuestra oferta académica universitaria, no solo de acá de Capital, sino también de sedes y delegaciones. Como así también mostramos lo que es la oferta en general que tiene la universidad, en lo que son los talleres de extensión, las actividades de extensión, investigación, proyectos de investigación, todo lo que está conformado con nuestra universidad. La fundación, lo que desarrolla cada una de las actividades, y también nuestro campus universitario. Mostrarle a los estudiantes que todavía no conocen nuestra universidad en dónde van a estudiar, cuáles van a ser sus aulas, dónde están los campus deportivos, el comedor, etc. ¿De qué se trata? ¿Qué desarrollamos? Buscamos que la comunidad riojana conozca nuestra universidad por tonos adentro. Hablamos de que nuestra universidad está situada para todos en la provincia de La Rioja, en la capital, entonces queremos que todos, no solo los estudiantes de las escuelas secundarias, sino que la comunidad en general pueda conocer nuestra universidad y nuestro campus. ¿Cuál es la expectativa que se tiene con respecto a años anteriores? Por ejemplo, si nos vamos al año pasado, ¿cuántos chicos y chicas vinieron de colegios secundarios y cuánto se puede esperar para este año? El año pasado tuvimos un aproximado de 6.000 estudiantes y público en general que se sumaba a lo que son los recorridos, porque esto es una actividad que se desarrolla con unos recorridos para que todos se vayan conociendo todo, todas las ofertas, todas las carreras, todo el campus. Entonces, en lo que fue aproximado 6.000 estudiantes y público en general que se sumaron a los recorridos, y esperemos que este año sea más y que podamos traer también a lo que son las escuelas del interior de la provincia, que sabemos que tenemos muchos estudiantes del interior de la provincia que puedan conocer lo que es la oferta académica de acá, de la capital. Dentro de lo que son las expo carreras, en las sedes regionales y las delegaciones también se desarrollan, se van a desarrollar en todo el mes de septiembre y octubre. Entonces, todos van a poder conocer la oferta académica del interior en las localidades donde están asignadas cada una de las sedes, pero queremos que los estudiantes del interior de la provincia también puedan acercarse a la capital. Y con respecto a las dudas que traen los y las estudiantes cuando están cursando su último año de secundaria, ¿cuáles son las dudas más frecuentes que ellos consultan? ¿Qué es lo que por ahí más les da miedo con respecto a la vida universitaria? Principalmente es el miedo al cambio. O sea, es el, ¿y cómo estudio? ¿Cómo voy a cursar? ¿Si voy a aprobar y no, si voy a rendir y no apruebo ingreso? ¿No ingreso? ¿Tengo que venir a clases? ¿Tengo que venir ahora? ¿Tengo que venir en febrero? Todo eso nosotros se los vamos explicando con el equipo de la Secretaría de Estudiantía y Rectorado, que tenemos un gran equipo de distintos estudiantes que conforman todas o la mayoría de las carreras de nuestra universidad. Entonces, ¿los chicos qué hacen? Les explican todo lo que es la vida universitaria desde el inicio, de esto de que se pueden inscribir sin haber terminado todavía el secundario, que nosotros esperamos con ese certificado de título en trámite, que las inscripciones son ahora, en el mes de octubre, que ya hubo una primera etapa. Todo eso nosotros se los vamos explicando para que no tengan miedo. Aparte, esta Secretaría Estudiantil está desarrollada y está preparada para acompañar a todos los jóvenes, a todos los adultos, a todas las personas que quieran venir a estudiar en nuestra universidad, para acompañarlos desde el día uno. Desde que se acercan acá a decir, quiero ver una carrera y quiero hacer una carrera de pregrado o grado. Entonces, nosotros estamos preparados para eso, para acompañarlos desde el primer día hasta que finalicen y pasen al otro estamento. Bien, y para finalizar, ¿cuáles son las carreras por ahí que más eligen los estudiantes cuando vienen a ver la carrera? Y también sumar si los chicos vienen con una carrera ya elegida o se dan al viaje y empiezan a indagar, a ver si encuentran la carrera que les guste. Como siempre, las carreras más elegidas son las comunes, les decimos nosotros, medicina y las carreras de salud son las más demandantes y tenés las carreras del Departamento de Sociales que abogacía, contador, las económicas, las jurídicas son siempre las más buscadas con las de salud. Como así también la carrera de criminalística que se puso en auge hace un año atrás, desde el año pasado es una de las más convocadas del Departamento de Sociales. Y bueno, y con el auge de lo que es la nueva era global, las tecnologías, la información y la comunicación, también tenemos esto de las licenciaturas en informáticas, en sistemas, las tecnicaturas en informáticas, ingeniería en sistemas, licenciaturas en sistemas, que son las más elegidas por los estudiantes. A veces vienen con una idea de, mira, a mí me gusta esto, pero se van, nosotros acá, ¿qué hacemos? Les mostramos la oferta académica, les mostramos lo que es un plan de estudios, cómo se lee, las cátedras que van a cursar. Entonces el estudiante se va guiando más, no solo por el nombre de la carrera, sino por el contenido de su carrera. También las chicas de la Dirección de Orientación Vocacional trabajan mucho todas las semanas con los talleres, en donde los estudiantes o los aspirantes a estudiar en la universidad se acercan y pueden sacarse todas esas dudas de saber qué voy a estudiar, si realmente quiero estudiar lo que había pensado o no. Entonces la universidad en todo su conjunto, con todas las secretarías, está preparada para esto, para acompañarlos, para que puedan elegir una carrera, puedan estar seguros y puedan realizar lo que es la vida universitaria de manera cómoda acá en la Universidad de La Rioja. Perfecto, escuchamos a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, Victoria Carrizio Prado. 6.000 estudiantes es lo que se busca superar para este año. Es lo que hubo en la anterior. Que es un buen número, si lo pensamos, 6.000 chicos que al día de mañana van a ser ingresantes y que están buscando un futuro en la universidad, es un buen número. Destacar dos cositas, esto de que no es que los estudiantes vienen acá a la universidad y los largan, que empiecen a buscar, no es una visita guiada, donde ahí tienen un primer acercamiento que si bien por ahí por los nervios, porque te da un poquito de cosita, puede que te olvides, pero te van guiando, bueno, qué son los módulos, qué hay en cada módulo, entonces te van llevando por cada parte para que vos las vayas conociendo. Y la parte de lo que son los colegios del interior, el año pasado, si no me equivoco, hubo gente de San Agasta que vino a visitar la expo carrera, pero es una actividad, es un espacio muy importante que se pueda dar, porque como decimos, es el futuro de la universidad y el futuro de lo que va a ser el año que viene, el ingreso, y así de otras generaciones que se van a ir sumando a lo que es la vida universitaria. Bueno, y que conozcan, como decía Victoria del Portón, para acá es un mundo, así que está bueno que vengan y se empiecen a familiarizar. Acá se van a encontrar con la cantina, con las oficinas, con las aulas, con los espacios verdes, bueno, como bien lo decimos, es una pequeña comunidad acá adentro, ¿no? Claro, que lo conozcan desde adentro, porque si por ahí te deja llevar desde la afuera, como que el prejuicio que tiene la universidad, que es difícil, que te perdés, que es muy grande, que no te vas a ubicar nunca, tenés que romper un poco ese prejuicio de que la universidad es difícil y que saber que si vos le pones onda va a ser un camino nomás. No te vas a perder el portón para adentro, así que recordemos la fecha, ¿cuál, por favor? 2, 3 y 4 de octubre, la distribución de las carreras es por módulos, y en sociales vas a tener todas las carreras sociales, lo mismo, salud, actas, aplicadas y humanas, ahí vas a tener todas las carreras y también va a estar abierto el museo para que puedan conocer las... porque hay carreras afines con el museo también, así que si a alguien le gusta todo lo que tiene que... todo lo que está referido con la museología, perfecto, se puede acercar también, va a estar todo disponible para ese momento. Toda la información, ahí está. Genial, Juan, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hemos cumplido con toda esta gente. Hemos cumplido con todo el mundo, hemos cumplido con todo el mundo, con los que participan.